La actriz e influencer Celia Lora, explotó en contra de su compañero en el reality de la casa de los famosos Pablo Montero, quien recientemente asistió a un show privado celebrando al dictador Nicolás Maduro, quien se encontraba festejando su cumpleaños número 59. Celia, quien es amiga del cantante a pesar de haber tenido sus diferencias durante las grabaciones del reality, comentó ante las cámaras del programa matutino Sale el Sol, que Montero había cometido un error al cantarle a Maduro y que el dinero que le hayan dado no lo vale. La estrella de reality shows agregó que desea que su amigo tuviera una mejor asesoría dentro de su equipo de trabajo, pues afirmó que el cantarle a Nicolás Maduro no fue la mejor decisión, a pesar de que recibió una gran cantidad de dinero por eso. Las críticas por el festejo de Maduro en el Palacio de Miraflores, transmitido en la Televisión Abierta Nacional de Venezuela, no han dejado de inundar las redes sociales, donde múltiples usuarios han expresado su descontento con el cantante mexicano. Sin embargo, Celia Lora también fue duramente criticada después de sus declaraciones en contra de Montero, pues la estrella de reality se vio involucrada en un escándalo hace unos meses por hacerle publicidad al Partido Verde Ecologista de México, PBM, en medio de la veda electoral durante las elecciones del pasado 5 y 6 de junio. La hija de Alex Lora aseguró ante la prensa que fue engañada por un amigo, quien le pidió de favor que hiciera publicidad para el partido político ni siquiera recibí dinero, afirmó la estrella. Celia Lora confesó que jamás haría algo así de nuevo, pues va contra mí y en contra de lo que representa mi papá, comentó la actriz hace unos meses ante la prensa. Por otra parte, Pablo Montero sigue bajo el ojo del huracán, pues recientemente la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, anunció el pasado miércoles 24 de noviembre, que Montero había sido declarada como persona non grata al cantantarle las mañanitas a Maduro. En el video viralizado, se le ve a Montero agradeciendo a la gente bonita de Venezuela y felicitó al mandatario de Venezuela, que el año pasado celebró su cumpleaños con el cantante dominicano de merengue Bani Cepeda y en el pasado con el fallecido cantante y compositor Juan Gabriel. Pablo Montero, lamentablemente, le actúa y se congracia con un individuo que está acusado de narcotráfico, tiene una investigación en la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad y viola los derechos humanos de los venezolanos, escribió VPEX en un comunicado. Por su parte, el equipo del representante de Pablo Montero, publicó un comunicado de prensa, en donde el cantante afirmó que él no se entromete en asuntos de otros países y como artista no tiene partido ni bandera más que la música mexicana. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Solo deseo que pronto los puedan resolver en paz. Por el amor que le tengo a Venezuela se lee en el comunicado compartido a través de Instagram. El cantante mexicano cerró su comunicado asegurando que luego de haber pasado tiempos difíciles, refiriéndose a la pandemia por el COVID-19, seguirá trabajando sin que nada ni nadie lo detenga. Gracias por ver el video.